Música Muy buenas gente de todos, estamos aquí en nuestro canal Y en el siguiente video de la Vuelta de Comunicas con la serie de mods La temporada número 2, y estamos con el siguiente episodio En el cual hicimos esta pecerita Esta gran pecera mejor dicho Y aquí está nuestro hipocampo, super feliz Pensaba que haya desaparecido porque antes Me he acercado para empezar la esto Y no había aparecido pero si Vale, lo primero que te voy a comentar es mandar un saludo Que no mandé en el anterior episodio, mil disculpas El saludo es para, lo tengo aquí apuntado Gian González, muchísimas gracias Ahora te voy a agregar al Túnel de suscriptores Gracias por apoyar mi contenido Y por el apoyo, así que te voy a agregar ya Y luego vamos a hacer lo que dije en el anterior episodio Que es, vamos a chetar hoy A nuestro dinosaurio, hoy, o sea A nuestro dinosaurio, a nuestro dragón Hoy vamos a coger y vamos a intentar subir nuestro Dragón de nivel al máximo A etapa 5 o lo que sea Y luego voy a ir explorando un poquito A matar a otros dragones para conseguir más escamas Para luego hacernos la armadura De acero, que se dice Así que vamos a ir todo, 23 niveles Igual te voy a reparar, pero no, no voy a reparar Lo que necesitamos es Muchos huesos, voy a coger muchísimos huesos Y ir a por comida Vais a ver todos los animales que tengo Que son, son bastantes Vais a ver que, que son bastantes Que me causa hasta lag O sea, que noto bajón de FPS Cuando voy a hablar de los animales Pero lo primero que necesitamos es muchos huesos Que ya no tengo muchos huesos ¿Sabéis dónde se consiguen huesos? En las torres Tendremos que ir en el siguiente episodio a hacer torres En este episodio no En el siguiente tenemos que ir a hacer torres Y no solo por los huesos, sino por dos razones El siguiente episodio va a ser Full torres Es que se va a titular full torres ¿Por qué? Vamos a ir todo a torres Por el simple hecho de que Aparte que necesito huesos Si vinimos por aquí Y ponemos ice Quiero hacer esta armadura de diamante ¿Qué pasa? Que son bloques de diamante O sea, para Solo la cabeza Es uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco diamantes solo para la cabeza Seis, siete, ocho, nueve, diez Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho Diecinueve, veinte, veintiuno Veintiún bloques de diamante que necesito Son muchísimos bloques No tengo tanto diamante Así que mal, mirad el lag que me causa Así que vamos a empezar un poquito ya Liberando a alguno que otro animal Tú también, a la fuera Así que guay, va Por eso necesito diamantes Para poder hacer la armadura esa Y cuidado Mismo que tengo botín y consigo un montón de comida Porque si no Pero ya veis el lag que me causa Está por aquí Porque tengo demasiados De todo, o sea Tengo demasiados cerdos Tengo demasiadas ovejas Vacas, conejos Bueno, vacas es lo que menos tengo Pero todo lo demás tengo un montón Así que sin Sin piedad Vamos a hacer un poquito de FPS ¿No? Para que vaya mejor el vídeo Porque ahora igual se ve todo petado Para que vaya un poquito mejor Ya daré otra vez de comer O sea, mirad Tengo cuánta comida he conseguido En un momento, tío En un maldito momento Vale, esto fuera Esto fuera Hago una vaquita también Tampoco demasiadas vacas Porque si no Ah, yo creo que así Tendría que tener suficiente ¿Sabes? Igual me faltan huesos Pero bueno Huesos tengo que tener En algún sitio fijo Buah, es que mirad La experiencia que estoy consiguiendo Y comida que voy a conseguir Es que mirad la comida que tengo ya Si tendría Eh... Aspectioño Como me dije que iba a poner Buah Tendría toda la comida cocinada No tendría que perder tiempo en cocinar Pero bueno Buah Así yo creo que vamos de lujo, eh Así yo creo que vamos bien De momento lo que voy a hacer es dormir Es que tengo un montón de regalos también Voy a dormir Vamos a guardar todas las cosillas Vamos a empezar a hacer ya Lo que viene siendo Eh... Toda la comida que suele comer el dragón Vale, vamos a dejar por aquí Eh... Abro este, ¿no? Vale, aquí tengo todo esto Y esto de aquí Y regalos también los voy a dejar por aquí Porque de momento no necesito Y aquí no hay nada más de crafteo Pero mirad los conejos que hay O sea que esto me da mucho lag Y mirad las ovejas que hay Es que ovejas sí que tengo que liberar Porque hay muchas, tío Ahora dejamos la la de todo Pero es que mirad cuántas hay Es que no caben Es que se escapan Si no se van a morir solas, tío Pues yo libero alguna Y que queden más libres Menos lag Así que vamos a hacer así Yo creo que voy así más rápido Fum 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 Así vamos más rápido Sí, 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 ya está, ya está Esto... O sea, mirad la comida que tengo ahora, eh O sea Luego cuando tengo que cocinar todo esto Buah Lo tengo un montón Pero es que necesito huesos, tío Necesito muchísimo más huesos Como ya me he llegado gastando otros huesos Porque no me importaban Ahora necesito huesos Ah, yo creo que así Una buena limpieza sí está hecha, ¿no? Sí O sea Joder, que sí hemos hecho Si es que no me caben las cosas en el inventario A ver, lana fuera El regalo fuera Vamos a coger Lana fuera El regalo fuera No, no ha salido Regalo fuera Vale Vamos a coger la comida Joder Qué mechucos los regalos Vamos a coger toda la comida que haya por aquí Tu, 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 tu Salgo Voy a dejar por aquí la lana Luego voy a por lo que tiro y ya está Lana, 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 lana Eh, por lana no me voy a quejar, eh Eh, mi dragón Por lana ya no me puedo quejar Mira la comida que tengo Es que si ya voy sobrado de comida Es que no necesito más comida, tío Yo creo que ya no necesito más comida Y lana, pues si necesito para alguna cosa, tampoco Y los cultivos ya están para recoger Los he recogido Bueno, antes de empezar el episodio Pero antes, antes Antes de ponerme a preparar cosillas Tengo que mirar si en algún sitio tengo más huesos Porque tengo que dar más huesos al dragón Porque con esto no llegamos ¿Eso lo tengo por aquí? No Uy, fuera 27 niveles de experiencia Ni tan mal Vale, a ver si en algún cofre de estos Creo que tengo que tener algún hueso aquí En este cofre de aquí Creo que tengo que tener algún hueso 37 Guay Sí, yo creo que ya no tengo más Voy a mirar por si acaso Mira, aquí tengo dos más Voy a mirar por si acaso Las mochilas No voy a ser que tenga por aquí No Ah, se me olvidó comentar En el anterior episodio me dijiste Que Bueno, anterior no En el anterior anterior Me dijiste que me hiciera una mochila de Ender Se me ha olvidado Ya lo siento, se me ha olvidado Se me ha olvidado completamente Vale Eh, 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 eh Estaba aquí La comida ¿Dónde está la comida? Bueno, igual Creo que era Creo que era algo tal que así Puede ser Es que consume muchos huesos esto, tío Bueno, si tengo comida de sobra Puedo hacer Puedo hacer tranquilamente así Y así Sí Sí, pero es que esto consume demasiados huesos A ver, así tenemos 12 Es que con 12 no hacemos Gran cosa tampoco, eh 16, vale 16, 16 Perfecto Vamos a hacer incluso más, eh Vale 16 por aquí 16 por aquí 16 y 16 Y vamos a coger No, estos no Vamos a coger estos Entonces 16 Tengo que tener 48 con 48 Se subiría de nivel, ¿no? Voy a hacer más Para tener ya de sobra Pero con 48 Debería de subirse, ¿no? De sobra Lo digo yo, ¿no? Por favor Y si no Es que ya no tengo más huesos Vale Podemos hacer Alguno más Vamos a hacer todos los que pueda Aunque me hagas de todos los huesos Hala 55 Vale Voy a dejar por aquí La comida Aquí mismo Voy a dejar todo esto Ya lo pondré a cocinar en otro momento Y ahora ha llegado el momento de la verdad Uf, estoy nervioso, eh Estoy nervioso Bueno, pero antes nada Vamos a darle un poquito más de hype No al dragón Lo que voy a hacer es Una cosa que se me olvidó en el episodio Que es hacer todo el camino Que me falta para hacer para allá Básicamente nos falta hacer un camino hacia allá Así que vamos a empezar a hacerlo ya Me falta hacer las farolas Que esto lo haré yo Vale Creo que era dejar dos, ¿no? Sí Uno, dos Y era camino Entonces este sería el medio Si no me equivoco Este es el medio Entonces sería algo tal que así Vale Vamos a poner las antorchas Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Bueno, no sé si os fijasteis en el anterior Pero he colocado antorchas en todos los lados Vale, por aquí Vamos a colocar por aquí alrededor Para que no aparezca ningún bicho Perfecto, perfecto, perfecto Oye, oye, oye Me voy a gastar todas las antorchas por aquí Vale No sé si os fijasteis Pero puse antorchas en todos estos Los sitios igual es O sea, me gasto un montón de antorchas En ponerlas todo Para que esté bien iluminado Y que no aparezca ningún enemigo Pero bueno No sé si funcionó Vale Esta afuera Y hacemos un camino así Tiene que llegar hasta el agua, claramente O sea, tenemos que hacer un buen camino Y las otras también van a ir para afuera Así Si va un poquito más pegada aquí No me importa Pero no puede ir tan fuera Vale, hasta aquí lo vamos a hacer Y ahora esto por aquí Uf, la bala se nota que tiene gasto Pero tiene reparación Le podemos recuperar la espada O sea, la bala tranquilamente En cualquier momento Cuando saquemos experiencia De la máquina de la experiencia Tú, 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 tú Y me falta hacer Vale, sería esto Esto fuera Y me faltaría este de aquí Vale, los caminos hechos, ¿no? O sea, para que esté todo bien comunicado Luego de ahí Saldrá para allá Y ahí están los dinosaurios Ah, y eso intentaré que se quede claro Que eso es donde hemos sacado Nuestro primer dragón Vale Por aquí pondré farolas fuera de cámaras Como hice en el otro lado Porque si no Me van a aparecer aquí mil enemigos Y no quiero eso Por eso seguramente Que fuera de cámaras ponga aquí farolillas Como dice ahí abajo Bueno, igual sí, igual no, ¿eh? Supongo que sí que pondré Porque no cuesta nada Realmente es que no cuesta nada Ponerse las farolas Vale, aquí tenemos la antorcha Tenemos la antorcha Joder, que quita la antorcha No la tierra Ahora tengo que esperar que crezca Un poquito más, un poquito más, un poquito más Perfecto Perfecto Sí, 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 sí Y luego aquí pues hará Así, ya está No, tanto no Así, perfecto Ya está Podemos sacar aquí nuestro dragón Que ya es un dragón Tela, ¿sabéis? Es un dragón tocho Y luego le vamos a dar de comer Y espero que vuele bien Y todo Necesito un nombre para este dragón Por favor Necesito que me digáis nombres para este dragón Es que mirad que grande es Y aún no es de etapa 5, tío Es de etapa 5 Pero lo puedo subir a etapa 6, creo Vamos a ver cómo ha crecido O sea, vamos a... Joder Vamos a comparar O sea, mirad cómo es Y vamos a darle a esta etapa 6 Tiene cuánta vida tiene esto Ah, que media fuerza que es que ruge, tú 408 Tú 500 de vida va a llegar Esto está creciendo mucho, ¿eh? Esto está creciendo mucho Si no me cabe ya No come más Oh, pues me he fundido todo Vale, esto es lo máximo Cacho dragón, chaval Cacho dragón Me falta la madura Pero este cacho dragón, ¿eh? Voy a intentar subir un poquito más alto Para que se vea Gua, 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 gua Súper dragón Súper dragón, chaval Es que no sé si se aprecia Pero es súper dragón, chaval Es que mira que Se ve mi casa Igual hago la miatura Encima de mi casa Porque ahí se puede ver el tamaño Gua, 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 gua Gua, 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 gua Es que así Es más grande que mi casa No, no, casi O sea, que casi Casi como mi casa, tío Esto cómo se va a ver mejor Tengo una forma de que Lo vais a ver perfectamente Vale, eh Tengo que quitarme esto Sacar esto Y tengo que tener por aquí Una red vacía Esta en la mochila No es Esa era esta, pues Vale Eh, 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 eh Eh, eh, eh ¿Qué cojones? Vale, ahora No, se me había bugueado, tío Creo que Así Se va a parecer mejor No sé No sé si coger la otra miniatura O esta Pero Para que veáis Lo tocho que es el dragón Yo voy sacando fotos Pero yo creo que De las otras va a quedar mucho mejor Ya lo he dicho Vamos a ir Ah, con este dragón No Bueno, no pasa nada Quiero bajar Se me ha bugueado, tío La red, ¿o qué? Se me ha bugueado la mochila, creo Vale Hemos cogido hipócrifo, ¿no? Sí Pues vamos a ir a matar Cosas con este dragón, tío Tiene 500 de vida Buah Quiero saber cómo ataca esto No sé para dónde ir Pero quiero ir a por cosas Es que mira Se me ve enano, tío O sea, si hago así Zoom Se me ve súper enano A ver cómo dispara esto Buah Quiero enfrentarme a dragones Quiero enfrentarme a todo, tío Es lo que vamos a hacer en este episodio, tío Enfrentarnos a cosas Y en el siguiente episodio Seguramente que vayamos a estas torres O alguna cosa ¿Las puedo atravesar? ¿Si voy rápido? ¿Qué me ha dado daño? Sí, se puede atravesar Prácticamente sí Se pueden atravesar Me falta madura para el dragón Ya para ahí Súper tocho Pero es que no todo diamante Si por eso quiero hacer las torres Diría que yo iba a hacer mina Pero más divertido las torres, ¿no? Que me he hincho materiales y todo Me haré la mochila de Ender Que no se me olvide Y así tendré más mochilas Me llevaré un montón de mochilas Y ya está Un templo Un templo no hemos visto, ¿no? ¿Lo hemos visto, el templo? Ahí está lo del pueblo Yo creo que sí lo habremos visto, ¿no? No desaparecerás, ¿no, dragón? Me esperarás ahí, ¿no? Bah Por tu bien espero que espero No, mira, no lo hemos visto O sea Hemos esperado un montón de tiempo Y es la primera torre La primera pirámide que encuentro Mira, esmeraldas no me viene mal Esto tampoco me viene mal Huesos sí que no me viene nada mal Huesos me los llevo El oro también Y la manzanita también Un anillo de estos también me los llevo Uh Esto también Once de daño de ataque Puede estar guay Una montura también Que tenga muchas Esto no El hierro Bueno, puede estar algo interesante El aluminio, no Y la montura sí Ya está pues Vamos a salir de aquí No sé si tengo que tener bloques Oye, si tengo que tener bloques, sí Salimos de aquí Y vamos a buscar dragones ya A ver No, no, no Ahí si encontramos algún dragón guapo, tío Vale Eh Se está haciendo noche Quiero dormir No quiero que se me líe, la verdad Vale, esto fuera, esto fuera, esto fuera Esto fuera Vale Dormimos rápidamente Y Vamos en busca de dragones ¿Qué? Quiero enfrentar a mi dragón O sea, si antes ganábamos Yo creo que ahora tenemos que ganar de sobrísima, ¿no? A ver dónde hay algún dragón O sea, por aquí parece ser que es un poquito zona inexplorada Porque esta Por lo menos esto no lo habíamos visto A ver si por aquí hay algún dragón, tío Tiene que haber, tío O sea Aquí hay un nido Pero seguramente que ese nido ya habría un matadragón Porque si no ya habría venido Pero tío No lo he dado, ¿eh? No lo he dado No lo he dado A esa hormiga no lo he dado No sé si haremos algo de las hormigas Porque es un Es un poco complicado, la verdad Ese es un dragón que matamos Y se buggeó, creo Ese puede ser un dragón que matamos Y se buggeó Uy, uy, qué lagazo, qué lagazo, qué lagazo Mientras hay que agarrar el mapa Voy a echar un tragico de agua Si no se importa Porque ya os comenté en el anterior vídeo Que tenía un poquito mal la garganta y todo Así que voy a echar un tragico de agua Si no se importa Estoy viendo un águila por debajo Tenemos que poner más animales en el zoo, ¿eh? Tenemos que ir poniendo más animales en el zoo Pero bueno, todo el tiempo A ver, algún dragón Quiere ser que quede enfrente de la mía o no Es que me ve un poquito petado, ¿eh? Cuando voy rapidito así de dragón ¿Eso no ha hecho mi dragón o sí? Es que estoy escuchando todo el rato Rogelio a mi dragón Y no sé si es mi dragón o es otro Vale, voy a ocultar esto Vamos a ir despacito Para que vaya cargando todo poco a poco Pero está guapo, ¿eh? Sí, está muy guapo Mira un cíclope Lagremos mataba a este Uy, mira qué guapo, chaval No, no, vamos para la nieve Aquí en la nieve necesitamos dragones de hierro De estos azules para reparar mi armadura Si parece alguno estaría súper bien Pero creo que por aquí hemos pasado Y mira lo que petado que me va, tío Me va muy petado O sea, FPS me irá bien Creo que sí Sí, FPS voy bien Pero lo que no voy bien es No sé No me carga bien el mapa No sé por qué me carga tan lento, tío No veo ningún dragón, ¿verdad? Sí, como veis Voy bastante lento porque el mapa le cuesta cargar Y los chunks tampoco están tan altos, ¿eh? Solo los tengo a 15 o a 14 No veo ningún dragón en toda esta zona No veo ningún dragón ¿En toda la nieve? Qué decepción, tío Ahí hay uno, ahí hay uno Ahí hay uno He visto uno No es de nieve, pero es rojito ¿Cómo dispara? Si dispara 50.000 veces es más rápido, ¿no? ¿O me lo parece a mí? ¿Dispara súper rápido o me lo parece a mí? ¿Dispara súper rápido, no? Dios, pero no puedo Un poquito para atrás ¿No puedes echar un poquito para atrás? Ah, que estoy en el suelo O sea, para que comparezca el dragón, chaval Estoy en el suelo apoyado Y mirad cómo lo estoy matando Me ha comido, me ha comido Eh, eh, eh Dragón, ayúdame Dragón, ayúdame Mirad, todo el agua ¿Está disparando mi dragón o no está disparando? No, mi dragón no está haciendo nada Mi dragón Mi dragón de momento no está haciendo nada Realmente porque le tenía que poner yo en atacar Pero no le pongo Tú, ¿por qué me estás pillando todo el rato? Ven aquí, dragón No, se me ha ido volando Se me ha ido volando Se me ha ido volando No, 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 no ¿Dónde está el bastón? ¿Dónde está el bastón? Ah, claro, pero lo tengo que tener cerca, ¿no? Es una etapa Este que es una etapa 3 Es que no me deja ni acercarme A ver, que tengo fuerza Ven aquí, que tengo fuerza Que te arrepiento Si te quedan 16 de vida Si te has dejado un toque, mi dragón Te has dejado un toque, tío La habíamos dejado a un toque, tío A un toque Vale, a ver La pala y esto no lo necesito de momento El cubo sí Y también la flauta Quiero probar la flauta igual Vale A ver, venga, dame todo Eso es ¿Y ahora cómo llamo yo a mi dragón? ¿Cómo llamo ahora yo a mi maldito dragón? ¿Para que baje aquí? ¿Me puede servir? Me sirve Me sirve La verdad que no sabía que hacía eso en la flauta, ¿eh? Pero bueno Me ha bajado el dragón hasta aquí abajo Me sirve ¿Sube? ¿O se me ha bugueado? ¿O no me ha dejado subir? Vale Vamos a buscar otro dragón Pero Me había visto uno, ¿no? ¿O no? No me había aparecido, pero no Siempre aparecen 50 seguidos, tío Y ahí no van a aparecer 2 seguidos Yo como he matado a otro dragón Me he quedado satisfecho, tío Necesito escamas para hacer Bueno, el horno ese de De dragón No me quiero ir hacia los árboles Porque luego se va a quemar todo Aquí hay un nido ¿Sería el del rojo? Supongo que sí, ¿no? Porque si no, estaría otro por aquí cerca Ese Ah, no Ese es otro Mira, 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 mira Es que yo creo que me quedo así Y lo mato súper rápido Es que mira, es como dispara, chaval, eh Si me voy a poner así Porque se ve todo guapo, tío Si en primera persona no se ve nada Y así tampoco, ¿no? No Si en primera persona no se ve nada Yo creo que lo puedo matar tranquilamente así, eh Si me quedo sin ratito Lo puedo matar fácil O sea, que no quita poca vida esto, eh Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Muerto Muerto ¡No! No me he hecho daño por caída Qué bien Es que mira, es que ha hecho... Es muy grande el dragón, tío A ver Vamos a hacer así Yo lo único que quiero es más sus esquemas que otra cosa Se me queman las cosas Vale Esto fuera El cráneo tampoco me importa mucho Pero bueno, aquí ya los tengo Voy a guardar cosillas aquí Como esto La montura que no se va a stackar más Esto El oro que no creo que coja más Esto sí, ya está Yo creo que esto Muy bien Vamos a buscar otro dragoncito Y igual terminamos el vídeo Aunque sea un poquito más corto Sí, por cambiar un poquito Vamos a buscar un último dragón Y aunque el vídeo dure 25, 24 No sé cuánto durará Algo así Bueno, pues por lo menos hemos matado Hemos hecho algo diferente, ¿no? Aquí hay otro nido, tío Pero no está el dragón O sea, aparecen muchos nidos seguidos, tío Igual bajo la probabilidad de que me salgan los nidos Porque si no va a estar muy complicado No sé De momento vamos a continuar A ver Un pueblo por aquí Que igual lo he visto Igual no Igual sí, igual no No sé si sabe Es que voy muy rápido esperando Sí, es que me acuerdo las primeras veces No sé si recordaréis De veneno Tenemos esquemas verdes, sí, ¿no? ¿Dónde está ese? ¿Dónde está ese? Ya está Has firmado tu sentencia de muerte Has firmado tu sentencia de muerte Por mi y por mí No moriré, ¿no? No Pero no sé si recordaréis Un vídeo que dije Que no podía salir Ni tranquilos Pero algo así Se titula Que literalmente salía Me daba un lagazo Y de repente me pegaba un dragón Y moría ¿Ya? Ah, no, pensaba que había muerto O sea, ese vídeo es brutal Porque me comparas antes Que igual es el vídeo 8, 10, 15, 20, no sé Y ahora Vas al vídeo en el que estoy Y dices tú Antes te ha asustado un dragón Y ahora te puedes enfrentar Aparte de mano a mano Vas en un dragón Vas en un dragón El dragón más tocho Con dragones Y sin miedo Es que está en el sur, tío Es que voy sin miedo, tío, ya Bueno, a que mi dragón No me deja coger las cosas Así Verdes no sé si tenemos Muchas escamas No me son Ah, bueno, pero son grises Ah, no son verdes Esmeralda Esmeralda sí que tenemos Pero tampoco demasiadas, ¿no? Yo dije que creo que Me quería hacer una madura De todas las escamas que había Y las combinaciones posibles O sea, que tenemos que matar Serpientes marinas Bueno, vamos a matar al otro, ¿no? O sea, si encuentro uno En menos de 20 segundos Lo matamos, ¿vale? 20 segundos siguiendo hacia allá Si encuentro uno Lo matamos Si no Espérate ¿Hemos venido de ahí o de ahí? Es que no sé dónde hemos venido Bueno, igual Aquí hay uno Ya está Matamos a este Ya está Y se acaba el vídeo, ¿vale? Si no nos importa Así que Así Recomprir un poquito la voz Para mañana Porque si no No voy a poder grabar más vídeos Porque quiero grabar Todos los vídeos Que vais a ver esta semana Si voy a grabar en dos días Y por eso quiero intentar Grabar los seguidos Por si acaso me jodo la garganta O la voz Yo qué sé El martes Pues ya que tengáis los vídeos Y no me preocupéis de grabar Así que guay Estoy preparando también Nuevas cosas Como Clash Royale Que me dijisteis Que bueno Aún no quiere que suba Así que igual subo Clash Royale Puede estar interesante Así que igual Sí que subo Clash Royale Estoy preparando un poquito Pues como subirlo Como grabarlo Si ponerme cámara O sea que me pondré la cámara Y todo Pero qué ángulo Y todo eso Quiero saber cómo ponérmelo bien Y todo No quiero hacer el tonto Vale Vale Nos han quemado Tenemos un montón de escamas Pues básicamente Aunque el vídeo se ha hecho Un poquito más cortito Que el anterior Porque el anterior Fue bastante más largo O sea Que aquí hay agua Me quiero esquipar esto Para despedir el vídeo Así con mi dragoncito Pues básicamente Aunque el vídeo Ha sido un poquito más corto Yo creo que está bastante guapo Hemos chetado nuestro dragón al máximo O sea chetando el dragón azul Que se va a titular Cheto el dragón azul O algo así Lo titularé Hemos chetado nuestro dragón por fin azul Como veis Ese da pa 5 500 de vida Ya no puede crecer más Tengo un poquito de comida Que será pa Un siguiente dragón Que ya sabéis que quiero tener otro Tenemos otros Tres huevos Si no me equivoco Y quiero tener el azul ese Sí o sí Ese va a ser mi dragón Ese que yo sé Que sea el dragón El azul ese El azul que tenemos en casa Que creo que es el de hielo Que así Así está por aquí el huevo Este Ah no creo que tenemos este Yo quiero este Yo quiero este azul Este No este El zafir no Yo quiero este Si conseguiría ese dragón Sería increíble Por eso lo voy a buscar Y buscar Y buscar Para encontrarlo Pero bueno Así que voy a terminar aquí el vídeo Espero que esto haya gustado Si le comentéis el vídeo Así que hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!